Indignación en la gente por el paro de los funcionarios del registro civil que dejó a miles de personas sin realizar sus trámites. Las oficinas de la región de Coquimbo se sumarán a la paralización este miércoles. 55 familias de pescadores en constitución denuncian al serbio que las casas que les entregaron después del terremoto y tsunami del 2010 tienen graves fallas estructurales, entre ellas la filtración de aguas subterráneas que han dañado sus enseres. Este miércoles en Temuco se juega la Supercopa. Universidad de Concepción y Universidad de Chile se miden para definir al mejor de la temporada. Estoy más hoy en Portavoz Noticias. Con el auspicio de servicio militar, tu oportunidad de crecer. No esperes más, inscríbete. Presentamos Portavoz Noticias Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Portavoz Noticias. Fue una jornada de indignación y molestia en miles de personas en todo el país por este nuevo paro del registro civil. Esta vez los funcionarios exigen al Ministerio de Justicia que se les pague un bono de gestión que fue propuesto por el gobierno a fines del 2014. Las oficinas de Coquimbo fueron las únicas que abrieron sus puertas, pero este miércoles también se van a sumar al paro nacional. Ailín Pardo con este informe. Nuevamente las oficinas del registro civil de todo el país están en paro. A las 8 de la mañana de este martes comenzó la movilización que busca mejoras salariales para los funcionarios y el pago de un bono que ya estaba comprometido desde antes, según ellos, por el Ministerio de Justicia. El paro se debe a lo que han llamado el quiebre de la mesa de negociaciones con la dirección de presupuestos respecto a las demandas que vienen solicitando hace varios meses. La presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios, Nelly Díaz, aseguró que el paro va a continuar, pero no detalló respecto al monto que están solicitando. La Asamblea resolvió seguir en paro indefinido. Y yo llamo a la ministra, en vez de estar entregando declaraciones de amonestaciones y de que a los funcionarios le va a dar las penas del infierno, la llama que se ponga la capa de superhéroe y venga a defender este servicio que harto lucha que le da al gobierno y a todos los servicios públicos. Por otra parte, la directora del registro civil, Teresa Alanis, aclaró que no existe un quiebre con los funcionarios, sino más bien una suspensión del diálogo y recordó parte de los trámites que se pueden realizar por internet. Nosotros, en primer lugar, hemos reforzado lo que es nuestro call center, 672.000, donde se puede obtener certificado de nacimiento, matrimonio o defunción. En la página web www.registrocivil.gov.cl se pueden obtener todos los certificados que están disponibles en una oficina. Y sin duda, lo más importante es la firma del decreto que prorroga la vigencia de la cédula de identidad hasta el 31 de diciembre. Respecto a la atención que están recibiendo los habitantes de Coquimbo, la presidenta de la Asociación Nacional de Funcionarios, aseguró que por ahora seguirán atendiendo a los damnificados. Tenemos 16 oficinas que no atienden, pero son 16 oficinas que tenemos junto a Géna, que no son funcionarios, que son la Antártida, Puerto Edén. Las únicas oficinas que están funcionando con funcionarios es con Barbalá y Atención Terreno en Coquimbo. Pero mañana esas dos oficinas se pliegan al paro. Durante la jornada se han realizado turnos éticos para atender casos especiales o de urgencia. De no ser así, la recomendación desde el registro civil fue postergar los trámites, hecho que ha causado el enojo y la rabia de los usuarios. Pero la situación se agrava debido a que a partir de este jueves el pasaporte tendrá un alza. Si hoy el documento de 32 páginas cuesta 48.900 pesos, desde el 1 de octubre costará 89.660 pesos. Varios hicieron este trámite y otros no han alcanzado. Pésima, porque antaño, yo me acuerdo más o menos unos 15 años atrás, el pasaporte no valía más de 30.000, por ejemplo. Y ahora está costando casi 50, y ahora el doble, entonces es demasiado, se resiente el bolsillo con ese tipo de cobro. Tenemos, vamos saliendo el domingo, y es imperativo tenerlo, o si no, viajaríamos tres nomás. Entonces estoy aquí con las manos atadas. Ahora, si yo cambio el pasaje, que puedo hacerlo, me significan 200 dólares más que ellos no me lo van a dar. Los funcionarios continuarán con el paro indefinido hasta tener una respuesta clara desde el Ministerio de Justicia, y no descartan realizar una marcha a nivel nacional a partir de este miércoles. En Concepción, y conociendo la noticia del paro nacional, algunos usuarios optaron por esperar en las puertas de las oficinas del registro civil, hasta que fueron atendidos gracias a los turnos éticos. Pero hubo otros que no tuvieron la misma suerte. TBU, Universidad de Concepción, con esta nota. Puertas cerradas, prácticamente nadie en el interior. Recordará usted que hace poco más de un mes habían realizado una advertencia de 24 horas. Al final no hubo solución y la jornada comenzó así. Varios usuarios haciendo fila a ver si los atendían, aunque eso sí fue posible. Los turnos éticos ayudaron a que muchas de las personas pudieran hacer sus trámites, aunque esperando más de la cuenta. Si están pidiendo lo que les corresponde, me parece. Lo importante es que no entorpezcan las actividades de todas las personas. Pero el derecho es de ellos y tienen que hacerlo. No es que estén contra del paro, absolutamente. Es lamentable que los trabajadores tengamos que llegar a estas instancias de movilización para que se nos dé lo que nos corresponde. Sin mucha bulla, más que nada advertencias, comenzó una nueva paralización, esta vez de carácter indefinido por parte de los trabajadores del registro civil. Las demandas son tres puntos fundamentales, los que estaban siendo negociados, pero que en definitiva no llegaron a buen puerto debido a que la mesa se quebró. La mesa está absolutamente quebrada. No hay ningún tipo de negociación con el gobierno, ninguno. De esos tres puntos, dos puntos se cayeron. Que fue el bono especial al oficial civil, la carrera funcionaria y solamente quedó el bono registrado. Eso es lo que estamos pidiendo específicamente. Mientras tanto, nosotros vamos a trabajar con turnos éticos. Implica inscripción de defunciones, los nacimientos de niños que nacen enfermos también se pueden inscribir, los certificados antecedentes para trabajo. Una adhesión del 99%. Solo dos oficinas no se sumaron a la paralización. 278 trabajadores movilizados en la región del Bío Bío y una problemática que por ahora se ve sin solución. En 2013 fueron 18 días hábiles los que estuvieron sin trabajar. Incluso en aquella oportunidad se tuvieron que habilitar otras oficinas. Por ahora no se tiene claro los pasos a seguir. De momento la solución parece lejana. Pero la disprestimó que no podían seguir negociando mientras también estuvieran negociando con el resto del sector público a través de la ANEF el reajuste que se negocia anualmente. Y en virtud de eso suspendió la mesa lo que el gremio estima que es un cierre de la mesa y un quiebre. Pero para efectos prácticos y reales lo que está en la mesa suspendida mientras se negocia el aumento del sector público para todos. A través de la página web registrocivil.cl se pueden realizar algunos de los trámites mientras que los turnos éticos continuarán de momento por lo que se pueden sacar algunos documentos en las oficinas en todo el país. Eso sí debe armarse de paciencia pues por ratos la fila es larga. 55 familias de pescadores de Pellines en Constitución acudieron al Serviu para denunciar que las viviendas del conjunto habitacional Los Halcones que les entregaron después del tsunami del 2010 tienen graves fallas estructurales, entre ellas filtraciones de aguas subterráneas que han dañado gran parte de sus enseres. La nota es de contivisión. Cuando se cumplían tres años del tsunami en Pellines, 55 familias damnificadas recibían las llaves de su casa propia. La alegría de estas familias era evidente. Atrás quedaba la aldea que los cobijó por 36 duros meses. Espera, compensada por viviendas dignas para estas familias compuestas principalmente por pescadores. Pero al cabo del tiempo de habitar esta población, los problemas estructurales y de materialidad comenzaron a aparecer. Este es el ejemplo más claro. Las últimas precipitaciones detonaron en la aparición no solo de goteras de gran envergadura, sino que el agua comenzó a brotar desde el radial de la planta baja. Son casas dignas, pues mejor que... Pero mejor a las media aguas. En las media aguas abajo, que va a habernos dado esta cuestión de que si aquí no se puede vivir. Sillones, camas, televisores, en fin. El esfuerzo de esta familia quedó mojado en cosa de minutos. Agua que estuvo brotando desde el mismo viernes por la noche. La mañana tomamos desayuno arriba en el dormitorio. Tomamos desayuno. Porque no tenemos dónde hacer las cosas acá, porque está todo mojado. Esta problemática en distintos grados se ha repetido en muchas de estas viviendas. A estos problemas se sumaron fallas en griferías, juego de baño, humedad en puertas y ventanas. Una situación que los vecinos venían denunciando con el primer invierno que pasaron en sus viviendas. No, yo no soy rica, mi marido trabaja en el mar. Entonces, para comprar las cosas, cuesta, pues iba. Preferiblemente hubiéramos estado en las media aguas. No se nos pasaba tanto el agua como ahora. Exactamente, las media aguas eran más firmes, me parece. Y yo tengo dos hijos, uno de un año y uno de diez. Tengo que salir, pues tengo que ver dónde llevarlos. Los dirigentes han asegurado que esta situación fue oportunamente denunciada a las autoridades de Servio. Problemática que con el cambio de gobierno quedó en espera y sin una solución definitiva. Pese a que la empresa que construyó este conjunto habitacional también fue oportunamente alertada. Nosotros la última vez que tuvimos contacto con la constructora fue cuando vinieron para que nosotros les firmáramos un papel en donde nosotros acreditábamos que nunca habíamos tenido problemas con ellos cuando nos entregaron las casas para que a ellos les pudieran pagar el resto de plata que les debían. Acá nosotros nos pusimos de acuerdo, no se firmaron esos papeles. Y de ese día que nosotros no sabíamos pero nada, nada, nada de la constructora. Nada. Luego de conocer esta denuncia, requerimos respuesta del Servicio de Vivienda y Urbanismo. En este caso, la dirección del Servio de Constitución aseguró que tras comprobar la denuncia se solicitó un informe del delegado municipal de la zona para recién allí establecer un calendario de reparaciones con la empresa constructora San José, acción que buscará mejorar los inmuebles dañados. Nos vamos a regir en los problemas más difíciles que son, lo que son las lluvias, las filtraciones y algún problema que podamos ver en el catástrofe. No tenemos mayor antecedente hasta ahora, así que lo que son inundaciones y lo que son filtraciones son los que vamos a atacar según la Ley General de Urbanismo y Construcción. No, así no se puede vivir realmente. Un catástrofe de los propios dirigentes señala que más de la mitad de los 55 inmuebles presentan problemas de materialidad y calidad de la construcción, siendo uno de los más graves el de la familia de la señora Rosa Reyes. Casi 1.500 denuncias por discriminación en los colegios recibió la Superintendencia de Educación entre los años 2003 y 2014. De todas ellas, el 51% corresponde a discriminaciones contra estudiantes con déficit atencional, 18% por discapacidad física y 10% por características físicas. Y en lo que va de este año, la Superintendencia de Educación ha recibido 318 denuncias. Con esta información nos vamos a la pausa y regresamos con más Portavoz Noticias. ¡Fuego! ¡Riya! 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 ¡Buuuha! ¡Riya! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Aprende a sudar! ¡Alecino militar! ¡Alecino militar! Parecen simpáticos Luces, desde octubre, solo en cines Somos la voz de millones de personas cada día y en cada rincón de Chile Nos interesa tu historia, tus problemas y tus necesidades, donde quiera que estés Más de 6.000 millones de pesos debe la Intendencia de la Araucanía A las empresas que le arrendaron camiones aljibes y aviones privados Para combatir los incendios del verano pasado La denuncia fue hecha por el consejero regional Henry Leal La nota es de Universidad Autónoma Televisión El verano más seco en los últimos 50 años causó estragos y más de una complicación en la Araucanía Incendios forestales que destruyeron más de 6.600 hectáreas de bosque Incendios intencionales en siembras que se extendieron a viviendas sin control Además de los requerimientos de agua de sectores rurales abastecidos por camiones aljibes Demasiadas demandas juntas de agua Lo que obligó al gobierno regional a contratar aviones privados Para apoyar el combate de incendios y camiones aljibes Para además abastecer a los sectores rurales Más de 6.500 millones de pesos suman los servicios Los que a la fecha no han sido cancelados Según la denuncia del consejero Henry Leal Lo más grave de todo esto es que están en riesgo los servicios de agua potable A más de 100.000 personas que dependen de estos camiones aljibes Y ustedes comprenderán que si no se le paga durante 3 meses A quien tiene 1 o 2 camiones que tienen que pagar choferes, combustibles, mantención Y muchos otros, se le hace prácticamente imposible seguir cumpliendo con este servicio La verdad que me parece increíble lo que está pasando La gente que viene a la región y que trabaja en esto porque necesita también Hizo un trabajo bastante duro durante el verano Y si ahora no le pagan, se imagina otra emergencia ¿Quién va a venir? No van a venir simplemente O sea, no es el perjuicio solamente a la empresa Le están haciendo un tremendo daño al patrimonio natural de la Araucanía Que son nuestros árboles Serían alrededor de 250 camiones que prestaron servicios y que no han sido remunerados En total, 200 pequeños empresarios a quienes se les adeuda En los últimos 3 meses, 1.500 millones de pesos Según la primera autoridad regional, será durante este mes Cuando Sefiniquite lo ha deudado a los privados Tema pendiente que asumió, dijo, de la administración anterior Es de 7.000 millones, el señor Leal tiene que informarse Y efectivamente es así, desde el verano, yo asumí hace un mes y yo estoy pagando Estamos pagando en este momento, hemos pagado desde el 18 de septiembre De antes del 18 de septiembre, estamos pagando hoy día esa deuda Están llegando los recursos del Ministerio del Interior Yo no sé por qué se retrasó esto Yo asumí hace un mes y por tanto desde que asumí este uno de los temas De los cientos de temas que hemos estado tratando Según el consejero regional, durante el mes de marzo Se habrían traspasado desde el Consejo 5.000 millones de pesos Al Ministerio del Interior para el pago de servicios de emergencia Lo cual no habría sido destinado para saldar lo pendiente Vamos al norte del país, en la región de Atacama El Ministerio de Economía invirtió 150 millones de pesos Para entregar equipamiento a pequeños y medianos productores mineros El programa busca mejorar las condiciones en que elaboran los trabajadores En la extracción y transporte de minerales Holbe Televisión, con la nota Con una inversión que supera los 150 millones de pesos El Ministerio de Minería materializó la entrega de equipamientos a pequeños productores Tanto de asociaciones como de sindicatos de la región de Atacama A través del programa PAMA Emergencia 2015 En una ceremonia realizada en la explanada del edificio del gobierno regional Las autoridades realizaron la entrega de diversos equipos mineros de primera necesidad Para el desarrollo de dicha actividad productiva Con esto se logra brindar un apoyo indispensable para quienes operan muchas veces en condiciones mínimas Ya sea para extraer el mineral o transportarlo Y así poder generar un nuevo ingreso para el sustento diario Yo creo que esto es la culminación de una etapa De tantas que nosotros tenemos como Ministerio De poder entregar este equipamiento para mejorar la actividad de la pequeña minería Que hoy día realmente lo necesita Nosotros, es un compromiso del gobierno, del Ministerio de Minería En seguir apoyando esta actividad que es tan importante para la región Hoy día son ellos más dueños de su propio destino Y lo que uno busca, por cierto, en esta situación de reconstrucción de nuestra región Es precisamente darle un mayor protagonismo a los trabajadores Al sentido de la asociatividad que tiene el hecho que son las asociaciones y los sindicatos Los que son precursores de estos proyectos Y donde el gobierno, a través de distintos instrumentos Ha resuelto entregarle este apoyo tan necesario para la reactivación de su actividad Como también de la economía de nuestra región En la oportunidad se exhibieron los ocho equipamientos mineros Que serán distribuidos a las asociaciones gremiales de Diego de Almagro Inca de Oro, Mineros Artesanales Collas, Caldera, Copiapó y El Donquey en Vallenar Además de los sindicatos de trabajadores independientes De los espirquineros de San Félix y El Corral Ambos de la comuna de Alto del Carmen El equipamiento corresponde a cuatro minicargadores Tres camiones tres cuartos y un generador eléctrico Es mejorar nuestra calidad de vida Es sacarle provecho a lo que nosotros los hemos forzado tanto Que era, cuanto se llama, muy difícil seguir trabajando Debido a que teníamos que cruzar toda la región para ir a procesar a Coquimbo Entonces el costo es sumamente caro Y con esto nos abarata y nos permite procesar minerales de menos ley Y los va a ser rentables Así que ahí vamos a tener una fuente laboral para nosotros Y nuestros amigos que se están yendo del sector Por falta también de oportunidades de trabajo El PAMA es un programa del Ministerio de Minería Que beneficia de forma directa tanto a los pequeños productores Como a los mineros artesanales del país y de la región A la fecha el número de beneficiados en Atacama Supera a los 1.356 pequeños mineros y pirquineros de la zona En Temuco se realizó un ensayo masivo de la PSU Estudiantes de todas las edades pusieron a prueba sus conocimientos Y entre ellos estuvo Enolfa Ampuero de 75 años Que rindió los ensayos de lenguaje y matemática Universidad Autónoma Televisión nos cuenta Porque es un desafío que me puse yo misma de terminar mi enseñanza media Y si no doy la PSU es como que no había terminado Ella es Enolfa Ampuero, tiene 75 años y llegó hasta la Universidad Autónoma de Temuco Para rendir un ensayo de PSU que organizaba la Casa de Estudios para todos los estudiantes de la Araucanía Ella se encuentra realizando su cuarto medio al igual que el centenar de estudiantes que asistieron a esta jornada Vine para tener más experiencia en los ensayos, acostumbrarme a los tiempos de la prueba Y comenzar a acostumbrarse y ver las preguntas, los tipos de preguntas Tener buenos resultados, quedar en lo que quiero, donde quiero Y eso, no preocuparse tanto si es una prueba Porque si uno se pone nervioso es peor Las pruebas de ensayo era de matemática y lenguaje Pruebas que se comenzaron a rendir desde las 9 hasta las 14.30 horas de este sábado Fueron horas de concentración pero también de ayuda Ya que para el break de los futuros universitarios La Autónoma organizó una expo de carreras Para que los asistentes pudieran ver la oferta educativa para el próximo año Realmente no hemos preocupado de un ensayo propiamente tal Desde el punto de vista de la metodología Del desafío en que ellos se van a encontrar Sino que también lo hemos compartido con la presentación que estamos haciendo Lo que son nuestras carreras, cuáles son las becas Las diferentes facilidades que les damos Lo que significa tener una experiencia universitaria para jóvenes Que vienen saliendo de la enseñanza media Los resultados del ensayo que rindieron los estudiantes este sábado Serán dados a conocer en 5 días hábiles más Para conocer el puntaje los estudiantes deben ingresar al sitio web www.uautonoma.cl Portal donde estarán los puntajes obtenidos en este ensayo de PCU Octubre es el mes de la campaña internacional contra el cáncer de mama La clínica Bupa de Antofagasta va a realizar 4 charlas informativas sobre esta enfermedad Que es la principal causa de muerte por cáncer en mujeres en nuestro país Y también se va a entregar información sobre otros tipos de cáncer Las charlas se van a dictar los días 9, 16, 23 y 29 de octubre Entre las 19 y 20 horas y serán totalmente gratuitas Las inscripciones están abiertas en el correo periodista arroba bupa.cl Con esta información nos vamos a una pausa y volvemos con más Portavoz Noticias Fuego ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Alecino militar! ¡Alecino militar! Aníbal se echa, se hace el dormido Cuando viene Pedro, esperemos que se pare acá Jalamos fuerte y lo atrapamos ¡Elgar! ¡Rolo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Luces, desde octubre Solo en Cines Regresamos y vamos a hablar de fútbol Será un duelo para definir al mejor de la temporada Este miércoles a las 20 horas Se van a enfrentar Universidad de Chile y Universidad de Concepción Por la Supercopa El partido se va a disputar en el Estadio Germán Béquer de Temuco Y la principal novedad de la U será la incorporación de Patricio Rubio TVU, Universidad de Concepción, con este informe Uno a uno subía los jugadores del Campanil al bus Que tenía la misión de trasladarlos hasta Temuco Para disputar la Supercopa Donde se medirán con la Universidad de Chile El ánimo y la confianza están instalados al interior del plantel Luego del triunfo de este fin de semana por 4 a 2 sobre Unión Española Por lo que la U de Concepción se espera regresar con un nuevo trofeo Sí, sí, por supuesto Tenemos las expectativas de poder hacer un buen partido De tratar de jugar como corresponde Contra un equipo grande como la U Que no podemos dar margen de error Tenemos que aprovechar las oportunidades de gol que tengamos Y a través de eso poder quedarnos con un nuevo trofeo para la institución Así que con la elección que corresponde Desde lo físico y lo futbolístico también en un buen momento Eso sí, los jugadores no menosprecian al rival Conocen muy bien las potencialidades de Universidad de Chile Por lo que la concentración será clave para alzar la copa Independiente de que la U pueda venir mal o bien Son jugadores de jerarquía, jugadores que marcan diferencia Y en estos momentos ellos aparecen Así que nosotros tenemos que estar más que concentrados Para lograr un resultado positivo El fin de semana nos fue bastante bien en Santiago Si bien es cierto nos da un plus anímico Bastante bueno para el partido que debemos enfrentar mañana Es una final Se tiene que jugar de tal manera Esperemos que obviamente nos vaya bien El estadio Germán Baker será el escenario de la Supercopa Final que mida al ganador del torneo de apertura Y al de la Copa Chile Donde son precisamente estos últimos quienes quieren consagrarse como los mejores Es una final, es un partido importante Ante un rival de lo más grande de Chile Vamos con muchas ilusiones Con muchas ganas de poder conseguir algo importante Para la Universidad de Concepción De tratar de quedar en la historia del club Así que nada, vamos con mucha motivación Muchas ilusiones de poder ganar la copa Este miércoles saltan a la cancha Los elencos que dan vida Una nueva versión de la Supercopa del fútbol chileno La cita es a las 20 horas en el Estadio Germán Baker de Tebuco En el Maule estudiantes de colegios municipales y subvencionados Podrán acceder a clases de inglés gratuitas A través del programa Liceo Virtual Creado por la Universidad de Talca Con sede en Linares El manejo del idioma inglés será de enorme importancia En el desarrollo laboral de estos jóvenes Rodolfo Cabello de TV5 Linares Con esta nota La Universidad de Talca Campus Linares A través de la Facultad de Ciencias de la Educación Presentó el programa de inglés Liceo Virtual Y el programa de prácticas de la escuela La incorporación de los estudiantes al mundo laboral En forma muy precoz Porque es una forma en que en el hacer Ellos pueden ir ratificando su vocación Y pudiendo contextualizar y valorando los aprendizajes del aula A lo que va a ser el desempeño profesional Y ese va a ser el sello que va a distinguir Las dos carreras de pedagogía que tenemos para el año 2016 Y las que podamos ofrecer en un futuro mediano El 70% de los contenidos serios de la web está en inglés Por lo que manejar este idioma como segunda lengua es muy importante Es una carrera innovadora en el sentido que es un programa de inmersión Quiere decir un 90% de los módulos que se ofrecen a los estudiantes Se dictan en inglés Estudian tanto contenidos culturales Contenidos acerca de la globalización Contenidos metodológicos De gestión escolar Todo, casi todo en inglés Y esto es fundamental para que salgan después Como egresados con un nivel C1 Que requieren los estándares nacionales Para ser competitivo además Es indispensable dominar las tecnologías Y la Universidad de Talca ahora lanzó su liceo virtual Que incluye el aprendizaje de inglés Para alumnos de colegios municipales O subvencionados de la región del Maule Estamos abriendo oportunidades de comunicación De conocimientos a los estudiantes Que de otra manera no los tendrían A pesar que en Chile existe o debería existir Una especie de inglés latente Por las canciones Por el uso cotidiano Del idioma y de algunas palabras inglesas Pero no basta con eso O sea, inglés no es Saber dice de Windows O dice de Dohert Es mucho más que eso Y la plataforma de inglés Construida en conjunto con el Instituto de Idiomas Es la que permite que los estudiantes del liceo virtual Y aquellos que quieran incorporarse A la plataforma de apoyo al liceo virtual Puedan acceder a materiales de muy buena calidad La llegada a Linares De la Universidad de Talca Marca nuevas oportunidades Para los alumnos de Linares Y el Maule Sur Ya llevamos un tiempo no menor Un año ocho meses Viviendo en esta ciudad Y como lo señala Raúl Hemos comenzado a mostrar Algunas actividades diferentes Algunas actividades innovadoras Como es el caso de La puesta en marcha del inglés En la plataforma del liceo virtual La Universidad de Talca Está realizando un trabajo de apoyo Con los colegios Linares Entre ellos El liceo politécnico Y liceo bicentenario Valentín Netelier En Caldera celebraron su cumpleaños Número 165 Con una corrida familiar Los valientes deportistas Aguantaron las bajas temperaturas de la noche En la corrida Copa Aniversario Para recorrer 2, 5 y hasta 10 kilómetros La nota es De Holbeck Televisión Como parte de las actividades de aniversario 165 de la comuna Desde el frontis de la Gobernación Marítima De Caldera Se dio inicio a la corrida Copa Aniversario Donde todos los competidores Además de capear el circuito Tuvieron que desafiar al frío reinante En la noche calderina Esta corrida familiar Fue organizada por el Departamento de Deportes Del municipio Y apoyada por la Armada de Chile Y el Cefam Caldera Como una forma de integrar a toda la familia Se realizaron 3 circuitos Que recorrieron las diversas calles del puerto Una de 2,5 kilómetros Para niños Y categoría infantil De 5 y 10 kilómetros Para categoría juvenil Adultos Senior Damas y varones Bueno, muy contento por la invitación Agradecerle y feliz Porque tuve una lesión Y me estaba recuperando el 100% Y ya demostré que Siempre estamos acá Compitiendo con las invitaciones de ustedes Y contento por llegar a un triunfo Y también gracias a la empresa Por la que lo da el apoyo a nosotros Pucobre Ellos son los que los mandan Y para llegar acá A estas carreras que los invitan a ustedes Es importante Muy contento Vamos a ir con este triunfo de Caldera La competencia Largó por la avenida Woolwright Avenida Prat Canal Beagle Batallón de Atacama Vicuña Diego de Almeida Cousiño Y nuevamente a la avenida Woolwright La actividad Fue de carácter familiar Y tuvo bastante éxito A pesar del frío reinante En la noche Donde llegaron niñas Niños Jóvenes Adultos Y adultos mayores Equipados con lámparas Para orientarse En la noche calderina Tuvimos un poquito Participantes Pero la idea Igual salió de la carrera Habían bastantes niños chicos Que la otra vez No lo habíamos hecho Pero ahora esperar Que llegue el verano Y hacer la corrida Nocturna Que siempre hemos hecho Y ojalá que lleguen Bastantes participantes Y que creo que Vamos a pasar la meta Del año pasado Se destacó La organización del evento Por parte de la municipalidad Del puerto Donde la armada Y el Cefán de la comuna Estuvieron contribuyendo Al desarrollo Y éxito De esta corrida deportiva Y antes de cerrar Les recordamos Que pueden revisar Nuestro informativo Completo En la página web www.portavoznoticias.cl Y en economíaynegocios.cl Del Mercurio Además Puede seguirnos En nuestra cuenta De Twitter Arroba Portavoz Chile En nuestra página En Facebook Y en nuestro canal De noticias En Youtube A nombre de todo el equipo Muchísimas gracias Por acompañarnos Hasta pronto Con el auspicio De servicio militar Tu oportunidad de crecer No esperes más Inscríbete Hemos presentado Portavoz Noticias El Cefán de la Comunidad